Música Yo escuché a las 5 de la mañana un tiroteo afuera Me tiro de la cama, pero volví y me acoté Porque eso suele sonar por aquí, siempre un tiroteo Pero a las 7 de la mañana salgo, aburqué el motor para afuera para irme Y miro el carro tiroteado Digo, ah, pero fue aquí El problema, pues yo nunca pensé que había sido aquí adentro ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué supone usted que pudo pasar? No le sé, estoy ajeno a eso Puede ser equivocado o puede ser que lleven algo conmigo Y no sé quién es ¿Qué usted hace? Yo rento vehículos y hago negocios, viajo al aeropuerto ¿A propósito de tener algún tipo de situación que usted tiene en los actuales momentos Algún tipo de situación que pueda decir que es una represaria contra usted? No, no Todo es blanco, mi corazón está limpio Y mi mente está limpia ¿Ha tenido problemas judiciales? No ¿Usted es casado? ¿Tiene familia? ¿Tiene hijos? Sí, tengo mis hijos ¿Y qué decir entonces ante esto? ¿Tengo adelante por la...? Vamos a ver qué podría pasar, que es lo que investigue la policía Pero yo no tengo problemas Vuelvo y repito ¿Dónde impactaron entonces? Aquí, eso fue en el carro Me imagino que fue ahí donde están los caquillos Que se vinieron un CG El motor yo nada más lo escuché cuando se fue ¿Usted pudo escuchar que fue ahora en el motociclete? Sí ¿Es frecuente? ¿Es un frecuente estos sitios de derechos? Sí ¿De balacera? De balacera Por eso me quedé tranquilo porque pensé que había sido afuera Bueno, entonces ¿qué pedirle a las autoridades? Que investiguen bien, a ver ¿Siente usted temor en adelante? ¿O qué puede ser insulito? Bueno, en verdad tengo que sentir temor porque no sé Cuidado si fue equivocado o no equivocado, pero ya siento temor Pero yo no tengo enemigos Vuelvo y repito Ni tengo problemas con nadie Hasta ahora